Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy dependiendo del momento de que estoy viendo este video, ¿bien? En el video de hoy quería comentarles un poquito acerca de esto que me llegó hoy, que son... Bueno, que me llegó hoy, me llegó en realidad el viernes, que son los botones, en este caso es el set, el kit, que serían los botones y la palanca, en este caso, esta sería la palanca. Esto de aquí es la palanca. Esto de aquí es la palanca y aquí tenemos el cero delay, ¿bien? Bien, comentarles simplemente que entre hoy y mañana me tiene que llegar el mueble, por lo cual esto es una paña momentánea, en este caso yo lo que hice era la caja del mando que yo tenía antes y lo intenté montar y lo estoy probando particularmente, estoy probando tanto los botones como la palanca, ¿bien? Entonces lo que yo voy a dar en este caso es mi opinión. Bueno, primero que vamos a hablar, nada, vamos a hablar un poquito acerca de los componentes y después les voy a dar mi opinión acerca de la calidad, de las características y la calidad de los mismos, ¿bien? En este caso vamos a comentar que estos sets son imitaciones de sangua, en este caso traía 8 botones de este botón, de estos que son de 30 y había uno que era de 24, ¿bien? Y en este caso traía una palanca y la palanca es una imitación de sangua, en este caso el modelo de sangua que imita es el que, o sea, en este caso es el que tiene los 5 conectores, ¿bien? Porque hay otras imitaciones, otros modelos de imitación de sangua que traen una configuración, perdón, 5 tonos, no, 5 pines, básicamente, ¿bien? Si se fijan ahí, aquí tiene un único cable de 5 pines, ¿bien? Sin embargo hay otros modelos que particularmente tienen la salida para 4 botones, ¿bien? Después en este caso tengo un asilo delay, que lo interesante que muestro este asilo delay es que tiene acceso para 11 botones, después tenés un botón de modo, un botón de turbo, 11 botones más la conexión es para Justin, en este caso, ¿bien? O sea que podríamos conectar Justin tanto con un conector de 5 pines, como sería este, como con botones individuales, ¿bien? Incluso lo interesante es que se pueden conectar dos al mismo tiempo, van a estar conectados ambos al mismo tiempo. No sé para qué utilizarías conectar dos mandos que van a ser los mismos al mismo tiempo, no tendría ningún sentido, pero se puede hacer, ¿bien? Y en este caso al tener 11 botones, o sea, la opción para 11 botones, y no de los 8 básicos, sino que tenés incluso más también, tenés auto, clean, turbo y modo, esos son los 4 botones de modo que tienen, ¿bien? Y después tenés, contás con 11 botones, en total son 11 botones, ¿bien? O por lo menos esos son los que me reconoce, la computadora me reconoce como que tiene 11 botones, ¿bien? Lo interesante, ya digo, en este caso sería que tú puedes utilizar los 8 botones normales que se utilizan, que son los 6 botones que serían A, B, A, B, X, Y, L y R, ¿bien? Start y Select, esos serían los 8 botones comunes, y después te quedan 3 botones más libres, ¿bien? Entonces, eventualmente tú podrías, por ejemplo, a mí se me ocurre que quizás sacar el Select, o sea, asignarle a la función del Select y dejar otros 4, en este caso 4 botones, podría incluso mover, no sé, asignar, poner una segunda palanca, y con esa segunda palanca, asignándole en el juego, podría ser mover la cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces podría poner en algún juego que tuviera una cámara dinámica, podría asignarle, en este caso podría asignar eso, podría asignar de un lado la palanca, para mover el personaje, y de otro lado podría asignar la cámara, como para mover la cámara, con esta otra segunda palanca, y eso podría ser, lo cual está interesante, o sea, esto presenta, la idea es que, por lo general, este tipo de mandos se utilizan para juegos en 2D, o juegos de scroll lateral, o juegos en Vista Top Down, ¿bien? Donde tenemos una cámara fija, o una cámara que sea de personaje, pero incluso, si le buscamos un poquito más de vuelta, podríamos poner una segunda palanca, con esferrarle una segunda palanca, en este caso, ya digo, como sería esto, asignándole de forma manual, en los juegos que lo permita, asignándole de forma manual, una segunda palanca, ¿bien? Entonces, podríamos hacer un mando un poquito más, un poquito más versátil, siamos de acaso, ¿bien? Para, que serviría para algún tipo de juegos, otro tipo de juegos, ya le digo, 3D, con una vista, con un control de la cámara, quizás no para un shooter, porque para el shooter ya sería complicado, el mover, la, mover, o sea, hacer el disparo, ¿bien? Un shooter en 3D no, porque hacer el disparo, movimiento de, por lo menos del arma, con la palanca, sería un poco engorroso, ¿bien? Básicamente, y tampoco sé si podría, estaría complicado emular, en este caso, un exhaustive, pero, se vería, realmente, o sea, me diría eso, capaz que salió un poquito de, de lo típico de, de usarlo únicamente en juegos 2D, o en juegos en 3D, pero en Proval Drive, ¿bien? Lo estuve probando, lo interesante es que lo estuve probando en Fantasy Strike, lo estuve probando en juegos de plataformas, estuve probando en juegos, no sé, en Sonic 4, que yo tengo también, Sonic 4, que tengo la versión de Wii, de WiiWare, perdón, estoy probando con Mario, estoy probando con algunos juegos, no sé, como, en TN9, como, y, debo reconocer que en líneas generales me gustó, líneas geniales, lo que, el acero de ley, me, me encantó, está buena, ya le digo, tiran esos botones, no tiene 8, bien, que yo, bueno, el botón de modo, tiene un botón de modo, que ya les dije, entonces, lo que tiene un botón de modo es que, en algunos juegos, en este caso, yo, todos los juegos estoy probando en Steam, incluso también estoy probando un poquito, el, estoy probando un poquito, el, Skull Gear, también es un juego de, de lucha, bien, en el, quizás es donde más flaquea, en este caso, estos botones, donde más flaquea es en, en los, en los, en los juegos de pelea, bien, en este caso, donde empezamos más, donde, justamente, donde empezamos más precisión, es donde, en mi caso, particularmente, le encontré los puntos débiles, a, en este caso, al botón y a la palanca, bien, para otro tipo de juegos, ya le digo, en este caso, como, los, los juegos de, de Skull Lateral, eh, está bien, realmente, porque, realmente, es mover el personaje, y, en el caso de los juegos de Skull Lateral, por lo general, en el momento, tú, mantienes la palanca presionada, en este caso, hacia un lugar, y después vas tocando los botones, para ejecutar las acciones, en cambio, donde, donde más se nota la diferencia, es en los juegos de pelea, en los juegos de pelea, tenés que, el personaje, estás haciendo diferentes movimientos, hacia atrás, hacia delante, hacia, hacia arriba, hacia abajo, ya, incluso, en Fantasy Strike, por ejemplo, para arriba, tú vas a asignar que, para arriba, salte, bien, entonces, en vez de tocar un botón, para saltar, que, así que, para arriba, salte, bien, y algunas cosas, eh, ya hay algunos movimientos, o, o algunos agarros, ese tipo de cosas, en este caso, con Fantasy Strike, eh, donde, la precisión de la palanca no es tan buena, se nota, bien, en este caso, esta palanca, lo que tiene, particular, es que, es bastante, mmm, bastante sensible al movimiento, pero el recorrido es largo, o sea, tiene un recorrido largo, eh, o sea, que tenés que ir hasta el fondo, básicamente, de la palanca, para, eh, accionar, para que se ejecute, bien, en este caso, este modelo, no trae ningún restrictor, no trae restrictor, eh, y lo cual hace que, las diagonales, son un poco complicadas de hacer, entonces, tengo, porque tengo que, o sea, tiene que hacer un poco más de fuerza, tenés que aplicar un poco más de fuerza, para hacer la diagonal, que para el, para el movimiento normal, para los cuatro movimientos, o sea, si haces un movimiento en cuatro ejes, en cuatro puntos, como sería normal, eh, e, mmm, direccional, básicamente, de este oeste, de este o sur, no hay problema, pero cuando ya querés hacer diagonales, cuando querés hacer, arriba, izquierda, o, 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 abajo, derecha, por ejemplo, como se supone del estilo, cuando querés hacer un movimiento de ocho puntas, ya es un poco más complicado, con este, con este, con este, con esta palanca, bien, seguramente con un restrictor, o sea, esto es una limitación de un sanguas, si, si pudieras conseguir un restrictor ortogonal, y, seguramente cambiaría eso, pero igual detalles que, yo le veo particularmente que no hay contacto, como que es, no es una cuestión de, de separación, sino es una cuestión de, de la forma que están puestos los microswitches, bien, no es una, yo creo que, por más que le pongan el restrictor ortogonal, va a mejorar un poquito, bien, pues se va a estar restringido el movimiento, pero no creo que tampoco va a mejorar, yo creo que no va a mejorar el movimiento, los diagonales, no las hace bien, además tiene un detalle, un defecto, en este caso, que es, en este caso, que el, por lo cual no sería muy modificable, bien, el, el, en este caso, no sería modificable, porque las, los microswitches, en este caso, son microswitches, que tienen una, las patas son diferentes, bien, las patas son diferentes a los microswitches normales, bien, los microswitches normales tienen una pata que sale hacia el costado, bien, y se engancha, bien, a ver si les puedo mostrar, bien, eh, ven ahí, a ver si les puedo mostrar bien, ven, las patas, en este caso, los microswitches, a ver si se puede ver ahí, las patas del microswitches, en este caso, salen ahí, salen hacia atrás, y se insertan en la placa, bien, los microswitches normales no son así, la configuración normal de los microswitches es que la pata va hacia abajo, bien, entonces, en este caso, eh, si quisiera cambiar los microswitches, para cambiar, en este caso, para cambiar la fuerza, o sea, para cambiar la, la precisión del, 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 del mando, tendría que modificar los microswitches, o sea, armar esos microswitches, y modificar los otros, que le vaya a agregar, para que soporte una zapatita, por ejemplo, entonces, eso un poco, en ese sentido, es engorroso, bien, sería engorroso, tendría que romper, tanto esos microswitches que tiene, como los otros, para poder adaptarlos, entonces, este sistema no me gusta, particularmente, esto ya le dice, esto es una invitación, yo sé que el sistema Sangua, no es igual, en ese sentido, esto es una invitación, pero bueno, en este caso, es una invitación, no tan correcta, no, mala en este caso, lo mismo que los botones, los botones son una invitación, pero yo estoy viendo, que los botones Sangua, por dentro son diferentes, bien, este caso, por ejemplo, en el caso, de los botones Sangua, hacer lo mismo, esto no es un microswitch, sino que esto es un, micropulsador, como serían, en este caso, esto es una tecla mecánica, bien, por lo cual, esta particularidad, o sea, esto, el hecho de que sea una tecla mecánica, lo hace más parecido, en este caso, el botón es más parecido, a un teclado mecánico, antes que un microswitch, o sea, en este caso, que en este caso, o sea, el sistema americano, son microswitch, bien, los botones son microswitch, entonces, más allá de, de que sea microswitch, estos botones, en este caso, el detalle que tienen estos botones, que son muy altos, son demasiado blandos, y no hay el efecto click, no hay el efecto click, bien, eh, ¿por qué, por ejemplo, a mí no me gusta, este tipo de juegos, los juegos que yo voy a jugar con el teclado, no me gusta jugarlo, perdón, con este bando, no me gusta jugarlo con el teclado, porque el teclado, por lo menos el que yo tengo, no tiene respuesta, no tiene clic hacia atrás, bien, no tiene el efecto clicky, esto tiene un rebote, este particularmente, es el de 24, el único botón de este 24 que traía, y extrañamente, es el único botón que me gusta, bien, esto si se fijan, bien, vamos a verlo, en comparación, este es, la altura del botón es más alta, bien, si se fijan, siendo más grande, siendo más chiquito, la altura del botón es más alta, pero sin embargo, este botón, se escucha a ver, tiene efecto clicky, y este no lo tiene, esto es como, más blandito, y como que no llega a ser el efecto, no llega a ser, no llega a dar ese sonido, tan satisfactorio, bien, como este otro, bien, este, a mí este botón, particularmente, sí me gusta, yo, a este, este botón, yo tendría todos los otros botones de esto, de esta calidad, en esta calidad, o por lo menos en este, en este estilo, por lo menos de botón, de pulsación, bien, esto no me gusta, no, no, no es igual, no me gusta, y esto particularmente de botones, no se puede modificar mucho, tampoco, bien, no hay forma de modificarlo, yo intenté, ya digo, uno de estos los desarmé, básicamente, intenté, intenté, intenté cambiar, hacer más corta la pulsación, pero realmente no, lo único, no se puede, realmente, porque, la pulsación, en este caso, es el largo, de la parte verde, esta, básicamente, y la, y esto, este plástico, realmente, para acortar, espacio, básicamente, o sea, para hacer más corta la pulsación, tendría que, romper el botón, tendría que acortar, el tamaño del botón, para que hacerlo con el forma más corto, incluso, si le ponen, si lo quiero levantar, si lo puedo levantar, porque si lo quiero levantar, como yo lo hice, ya, ahí adentro, le puse un pedacito de plástico, bien, y de esa forma, hago, la pulsación se podría hacer más larga, pero, el problema es que ya, la pulsación para mí, ya es larga, entonces, no tiene mucho sentido, ya digo, para acortarle el recorrido, tendría que romper los botones, tendría que acortarle un pedacito de botón, no me gusta, entonces, no es que me convenza mucho, los botones, igualmente, la idea en este caso, era que, yo era, comprar, todo más o menos, para ir armando, cuando tenga el mueble, armar todo, y después, ir cambiando algunos componentes, en este caso, y mejorándolos, bien, seguramente van a venir ya, botones americanos, para esto, y de seguramente, voy a ver si puedo traerme de España, ya para el, ya no para ahora, pero, en algún momento, traerme de España, las palancas Industrias López, o las industrias IL, o sea, las palancas IL, y los botones IL, también, nuestros López, que son los botones del sistema americano, dentro de lo que es el sistema americano, es de mejor calidad, básicamente, bien, aquí, particularmente, yo consigo cosas, tipo americana, bien, con los botones con cóncavos, en vez de convexos, pero, no es de muy buena calidad tampoco, también eso me gustaría probar, igual, bien, acá tendremos la diferencia, esto es un botón, con cóncavo, perdón, todo es convexo, convexo quiere decir, que tiene la panza para arriba, y con cóncavo, es hacia abajo, la panza hacia adentro, bien, incluso, pero esto, incluso este no es muy, esto al contrario, esto es como, es como plano directamente, entonces, lo que está muy bueno, la palanca, si me gusta, es mejorable, quizás, un recorrido más corto, bien, yo le haría, o sea, yo le, buscaría la forma, de que el recorrido fuera más corto, bien, yo le doy, y me gusta, lo interesante que tiene, en este caso, yo le digo, hacer el botón mode, bien, que el botón mode, creo que no les comenté, pero el botón mode, lo que hace es que switchea, entre dos modos, bien, en el modo 1, básicamente, la palanca, se convierte, en el análogico 1, bien, y en el modo 2, básicamente, se salta del lugo, del 1 al 3, bien, o sea, sería como una palanca 3, en teoría, esto supongo que es para, estoy imaginando, que yo incluso lo probé, que en algunos juegos, me la reconoce, y en otros juegos no, supongo yo, que esto lo que hará, es que conmutará, entre modo, no sé, analógico, y modo digital, por ejemplo, de una forma, lo reconoce como el D-pad, bien, de las, para algunos juegos, te va a pedir, que el movimiento sea con D-D-pad, y con otros te va a pedir, que el movimiento sea con el analógico, entonces, esto es lo que hace, esa conmutación, entre D-pad y analógico, bien, las entre 1 y 3, entre eje 1 y 2, y entre eje, perdón, si, entre ejes 1 y 2, o sea, perdón, entre ejes X y Y, en este caso, entre 3 y 4, creo que es, hace esa conmutación, bien, y es que en este caso, ya digo, tiene modo turbo, tiene, o sea, tiene botón de turbo, que serviría para algunos juegos, bien, no sé, no sé, en un juego de naves, por ejemplo, que tú querías mantener el movimiento del personaje, o sea, perdón, el disparo del personaje todo el tiempo, entonces, apretarás el nuevo turbo, y dispararía siempre, bien, eh, qué más, qué más para comentarles, eh, nada más, poca, poca cosa más realmente, ya digo, los botones, me quedé con un poquito de, más, más, ni ahí, más o menos, ni muy, ni muy, muy, para algunos, yo digo, para juegos sencillos, los juegos donde, tenés que, hacernos, ocupaciones simples, quizás para los juegos de plataformas, están buenos los botones, pero cuando ya, empezás a exigir un poco más, en un juego de lucha, eh, donde tenés que hacer, posiciones rápidas, o mediaciones de teclas, ese tipo de cosas, ya no están tan buenos, ya no están tan buenos, la palanca, la palanca, sí, está bien, está decente, para el juego, para el juego de pelea, en este caso, yo le digo, yo jugué, en Cool Girls, y en Fantasy Strike, está decente, es muy mejorable, pero está decente, bien, por el precio que vale, particularmente, es una palanca que está, es pasable, los botones no, los botones para mí, en este caso, no los recomendaría, para nada, los botones no, pero, lo que tiene que ver con la lógica, sí, la energía está bien, los cables están correctos, el hecho de, en este caso, la camutación, entre modos, está bueno, y dentro de todo, no me puedo quejar, en cuanto a la calidad, del kit, en general, no me puedo quejar, los botones son muy mejorables, ya digo, la palanca está bien, y la lógica está bien, bien, todos los tres componentes, en este caso, que serían, ya digo, tenemos los botones, tenemos la lógica, y tenemos la palanca, de esos tres componentes, hay uno solo, que en este caso, quizás, que más se usa, que son los botones, que son muy mejorables, bien, pero el resto de los componentes, en este caso, estaría bien, bien, esto particularmente, ya digo, lo que me extraño, es esto, que incluso, tuve que hacer, enviarse una modificación, para poner, uno de 24, que era este, bien, bien, en el mueble, que yo, viene, va a venir, uno de 24, que es este, este botón, seguramente, va a quedar, para el modo, bien, como es un botón único, este yo voy a dejar, para el modo, para que cuando, tenga algún cuadro, que elija entre un modo, el otro, le apete este botón, pero bueno, detalles eso, que seguramente, en estos días, me va a llegar, entre mañana, entre mañana, miércoles, seguramente, entre mañana y miércoles, o el jueves, ya me va a estar llegando, el mueble, y ya voy a montar, en este caso, si estos componentes, y mi idea es eso, mi idea es como es, un mueble, para dos personas, en algún momento, compraré, yo tengo la lógica, para acá, de hecho, acá tengo la lógica, para el segundo player, bien, no lo tengo acá, esta es la lógica, que iría para el segundo player, bien, bien, esta es la lógica, que va para el segundo player, bien, en este caso, va a, algunos componentes, van a ir soldados, pero bueno, no, no quería comprar otra, cero de él, y entonces, tengo esa lógica, voy a reutilizar esa lógica, que también es compatible, con Playstation 3, PC, y Android, entonces, más o menos, tiene la misma característica, que la que tengo, actualmente, no sé si, o sea, detalles que, hacer diferentes lógicas, seguramente, el mando uno, el mando dos, van a quedar diferentes, diferente, pero bueno, mi idea es eso, mi idea es que, voy a poner el mando uno, y mando dos, y voy a intentar cambiar, voy a ir cambiando, algunos componentes, mi idea era, tener algo más o menos, así para eso, para ir comprando componentes, comprando los botones, comprando botones, diferentes calidades de botones, diferentes marcas, diferentes modelos, varias palancas, de diferentes modelos, de diferentes chariotes, diferentes estilos, bien, y probando, y probando el chariote, agarrar el player dos, que sería el segundo player, para hacer pruebas, y los que me vayan gustando, los voy a dejar en el player uno, que es el que más voy a utilizar, solamente yo, bien, eso sería, en principio sería todo, ya en estos días, cuando llegue mueble, seguramente, les voy a estar haciendo, video, con el montaje, en este caso ya, de los componentes, y de, seguramente, de también, de, sí, de los componentes, mayormente, de los componentes, porque la placa, en este caso, la placa seguramente va a ser, una computadora, que todavía, que al principio, es la computadora que yo tengo acá, bien, cuando voy a usarla de acá, desmontaré la computadora, la pondría ahí, y después, eh, lo tengo que usar, pero bueno, no sé, todavía, todavía no tengo su juego, pero bueno, y bueno, poca cosa más que comentarles, eh, ya ligo, el próximo video, ya vamos a hablar de, pues más del mueble, y ya, comentaremos algunas cosas sobre, el, algunas cosas más, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.